Música Hola platanitas, ¿qué tal? Soy Masi Bien, me soy Bankera, estamos aquí en un nuevo video de Masiparty Y nos encontramos aquí, en los siguientes de Hypixel Para echar una partilla A TNT Estamos de nuevo en el mapa nocturno Y a ver si hoy por fin, en el día de hoy Si, me repito mucho, vamos a conseguir Una victoria en este super minijuego Que siempre quedo, tercero, cuarto, quinto Pero nunca consigo ganar, pero eso si Me lo paso super bien huyendo de la gente Mira, es el pato de nar Vale, madre, siempre se va la castaña Somos 29 jugadores De los cuales creo que 7 tienen TNT O sea, la probabilidad de morir ahora mismo es muy alta Así que vamos a intentar, pues lo que es Pasarlo bien, pero sin que me maten Vale, cuidado señor, que se va a empezar a repartir amor ahí Y tengo todas las papeletas de que me van a pegar La TNT, mira, ahí están todos aditándose Pero este hombre, mira, mira, me pega Pero no me pega la TNT, vale Tranquilo, tranquilo my friend Venga, ahora me piro por acá Ahora me piro por acá Y hasta luego, hasta luego Ahora vengo por aquí Y wey Y ahora vengo por aquí Y wey Vale, venga, adiós amigo Oh, se la llevo, se la llevo El tiburón Se la llevo Vale, 3, 2, 1 Va a morir ese hombre Y pasamos la primera ronda Vale, tío, siempre me super altero en este minijuego Porque hay que tener la tensión, ¿no? Y hay una cosa que nunca entenderé de este tipo de minijuegos Y es la gente que se queda Toda la partida Mira, tengo la TNT Toda la partida escondida en un sitio hasta que llega al final Y aparece, pues, la super deathmatch ¿Por qué? Porque la gente se queda Mira la que se está liando aquí O sea, esto es increíble Esto es amazing Vale, venga Toma amazing Venga, a ver, eso para ti Y ahora me giro por acá Venga, ahí va Aquí va Y ahora Mira, mira aquel, mira aquel hombre Mira aquel hombre Mira aquel hombre, señor Vale, me quedan 25 segundos, eh Tranquilos que yo espero Vale, a ver Este hombre tendría que ir a matarle Lo único Voy a intentar encontrar a alguien El cual pegársela en el último segundo Y pirarme de aquí Venga, ahí está Hasta luego Vale, 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 vale Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Corre 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos Más si tienes que correr por tu vida Más si corre por tu vida No, 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 no 5, 4, 3, 2, 1 Vale, vale, eh, que no se la ha pegado ¡Aleluya! 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 ¡Bien! ¡En el último segundo, tío! ¡What the fuck! ¡Like! ¡Like por esa salvada épica en el último segundo, tío! ¡Se la ha pegado! Tío, que le estaba dando golpes y no le daba la TNT ¡That bug, Nicky! Cuidado por si me toca la TNT A ver, estoy atento Vale, aquí nadie tiene la TNT, creo Pero se están todos trolleando ¡Ay, el trolizo! ¡Ay, el trolizo! ¡Sí! ¡Ay, que te tiro! ¡Ay, ay, ay! ¡Que te voy a tirar! ¡Ay, que te voy a tirar! ¡Tranquilo, baby! ¡Tranquilo, baby! ¡Oh, aquí no tengo pincanario! ¿Lo estáis viendo, no? ¡Oh, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Venga, cállase! Vale, esto me gusta ¡I like it! ¡I like it! ¡Eh! ¡Por acá! Vale, a ver, ¿quiénes tienen la TNT? Solo dos personas, o sea, aquí la probabilidad de que te maten Es muy baja Y vamos a buscar, mira, ahí hay uno de los que queda con la TNT Venga, vamos a saltar en plan a los cinco segundos A ver si pica y le podemos trolear un poquitín Mira, mira, ahí viene ¡Señor! ¡Eh! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Y catapum, chin, pum! Vale, guay, nueve personas, vale Tampoco quiero arriesgarme mucho, mucho, mucho Porque quiero aprovechar que la partida está saliendo bastante bien Para intentar ganar Por lo menos llegar hasta el final Que ya ahí es muy, muy complicado, pues, lo que es perder Porque ya hay menos gente Y venga, señor Bananacón Bananacón Como si me toca la TNT, va usted a flipar, ¿eh? Vale, no me ha tocado Pues me piro Vale, ahora, señor Creper ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Vale, Cocitomo y Juliambos Vale, ahí está uno de los que tiene la TNT Cuidado Vale, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Si se entretienen dos personas Apeásate de todo el rato Lo que va a ocurrir es que se van a morir los dos Porque le va a explotar la TNT Justo donde están ellos a la vez Así que venga, vamos a intentar huir un poco Ahí debajo hay un super speed Y esto está muy tranquilo O sea, desde que pegué a aquel señor en el último segundo No ha pasado nada interesante en esta partida Y es súper extraño O sea, no sé ni cómo estoy llegando tan lejos Sin pasar apuros Vale, quedamos siete Siguiente ronda La paso Y llegamos a la gran final Donde todo el mundo es teleportado Al spawn, por así decirlo Para tener una batalla limpia Sin camperiños Y sin nada, vale BananaCon tiene la TNT Es el único que tiene la TNT este hombre Así que vamos a estar atentos Por si le encontramos Que no venga a pegarnos la TNT Y no nos mate, por supuesto Vale, este señor no es Hola, compañero ¿Qué tal? Eh... Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Eh? Ancient Music Hola Hola, ¿qué tal? Hola, ¿todo bien? ¿Todo correcto? Vamos a ganar... ¡Ah! Aquí viene el BananaCon, chaval El BananaCon El BananaCon El BananaCon Aquí viene a por mí, chaval Ahora vale Cinco, cuatro Tres Dos Uno Y catapón Chimpón Adiós BananaCon Tío Madre mía que casi me mata Le he tenido que hacer la de la caseta de campaña Para que no me diera Ay, venga Creo que esta es la ronda final ya, eh O sea, ya a partir de ahora vamos al principio Ahí está, perfecto Vale No he tenido la TNT Pero ahora sí Ancient Music Venga, ahí está Se la pego Y me piro Mala suerte, pero nos encontramos en el segundo minijuego Estamos en Death Run, en los ciberes De The High, vale, perfecto He esquivado la primera trampa, ese señor se acaba de caer Madre mía, cuidado ahí, vale, perfecto Saltamos por acá, estamos en el mapa de Sonic Y eso es que aquí tenemos que esquivar las trampas, venga Hasta luego, amigos, pasamos ya al primer checkpoint Ahora tenemos que hacer una especie de parkour troll Por acá, para seguir avanzando Vale, perfecto, estos señores pasan de esta trampa De esta también, vale, vale No, 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 vale, ahí está, muy bien Pasa el siguiente checkpoint, o eso creo Sí, vale, perfecto, llegamos a la zona Del parkour, de bloquecitos raros Hasta luego, señor Vale, aquí va a quedar un zombie, vale, a ver, zombie Vale, pasan del zombie, sigo yo para adelante Entonces, vamos para allá, voy en cabeza Dios, que susto, por favor Vale, aquí que tengo, a ver, aquí que tengo Ahí lo paso también, vámonos, chaval Voy en cabeza, ué Vale, 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 vale Vamos, ahí está, pasé la trampa Y no, jajaja Mas si es en la mosquivanda Trampas, vale, ahora tenemos que ir Por aquí encima, como si el camino de cristal Le fuera el verdadero, vale Cuidado que haya quitado esto Llego al siguiente checkpoint Y por ahora voy en cabeza Voy a marir Vale, no pasa nada, no pasa nada Respa, una rabia va así Vale, por acá A ver, a ver A ver, ahí voy Vale, ahí está, perfecto Vale, ahí está Y pasamos esta trampa también Y queda la última, tío Queda la última ¡Vamos! ¡Woooh! ¡Tatan, tatan, tatan, tatan! Mas si ganó Mas si ganó El Death Run ¡GG! Pues nada, platanitos Para este tercer minijuego Me he venido a los series De Hypixel Para echar Una partida Y a TNT Run Estamos en la arena Ah, y madre mía Mas si como has arrasado En Death Run En un minuto y medio Conseguí la victoria Y esquivando todas las trampas Menos una En la cual caí Y llegando en cabeza Y madre mía Yo creo que es la partida más rápida Que he echado nunca A ese minijuego Ya nos encontramos En puro parkour Aquí en los series De Hypixel Sabéis que me encanta Jugar aquí a TNT Run ¡Lololol! Ahí la gente se ha empezado a caer ¿Qué ha pasado? Que todos los bloques Han desaparecido De repente, no sé Pero vamos a intentar Consigir una nueva historia Sabéis que como siempre Abajo en los comentarios Puedes decirme ¿Qué minijuegos queréis que traiga En el siguiente Mas si party? Vale, si queréis Pues yo que sé Death Tag One in the Quiver Block Party Prop Hunt Puedes decir en los comentarios Y la semana que viene Cuando hagáis grabar El siguiente episodio de Mas si party Echaré un ojo a los comentarios Y el minijuego que vea Más veces repetido Pues lo grabaré Vale Este señor es el que queda En la primera planta Es el cubo de Rubik El rubo de Kubik Rubo de Kubik Vale, a ver Cuidado con este señor Que me la puedo liar muy tarde Vale, a ver Voy a intentar quitarle El suelo por acá A ver si puedo intentar tirarlo Parece muy bueno Pero a la vez va Un poquito lagadete Así que vamos a ver Si esta especie de batalla Puede acabar en favor Del señor Platanito Y bueno, sabéis que hace un par de días Comenté que iba a ir a partir El día 2 de octubre Hasta el 4 A la Madrid en el week Que es en Madrid Como no En el cual pues conoceré A un montón de platinitos Además de a muchos amigos youtubers Como por ejemplo Pues Gasta, Hipo, Oli No sé si va Etcétera, etcétera Etcétera Vale, toma liada Que acabo de meter ahí Entonces que ocurre Que ya sabéis que El evento es del 1 al 4 Pero nosotros no podemos ir el día 1 Porque vamos a dar una charla En el centro comercial Del corte inglés De Mesa y López En Las Palmas de Gran Canaria Así que bueno Ya sabéis que estamos ahí Con una especie de curso Vale, llamado YouTubeate En el cual pues Enseñan a la gente Que se apunta Pues a renderizar los vídeos A las portadas A como tener un mejor sonido Etcétera, etcétera, etcétera Así que si sois de Gran Canaria Y estáis libres Pues del 1 de octubre O del 28 al 2, vale Que es lo que dura el curso Que es de 5 y media A 8, creo Si no me equivoco Pues dejaré abajo el correo En la descripción Para que podáis apuntaros Que es completamente gratuito Y nosotros vamos a estar ahí Dando una charla El día 1 de octubre A las 7 En el corte inglés De Mesa y López Vale, yo no sé dónde es Porque ya te digo que Yo soy Teneife Manusis de Gran Canaria Y conoce mejor el lugar Así que tengo un montón de ganas De ir conociendo más platinitos No solo de Canarias Sino también de Madrid, ¿no? Y más adelante Me encantaría poder ir A Latinoamérica A algún evento En plan, pues Club Media Fest O alguno que haga en México también O por estos países aquí Pues en plan Colombia, Chile, Ecuador Me gustaría muchísimo Pero todavía no tengo muy enterado El tema de los eventos gaming Así que bueno Podéis decirme en los comentarios Qué tipo de eventos hay En donde vivís Por ejemplo Que hay en México Que hay en Chile, etcétera Los tipos de eventos que hay Así yo me puedo informar un poco Y veré si en futuras ediciones Puedo ir No yo solo Sino también avisar a Manu Y demás, vale Quedamos dos O sea, queda el Rubo de Kubik Y yo Así que señor Rubo de Kubik Vamos a ir a matarle Porque esta partida Tiene que acabar ya Y tiene que acabar En victoria para Masi Así que, a ver señor Vale Hay que anticiparse A sus movimientos ¿Qué está haciendo? Pues el señor Está gastando el suelo Por así decirlo Y hay que estar muy al ojo Porque mira Ahí está Ahí está Ahí está Se la ha liado creo Ahí está Lo ha matado Así que bueno Platrinitas De este vídeo De Masi Party Espero que os ha dado muchísimo Apoyado para más Y nos vemos En el siguiente vídeo No os olvidéis de apuntaros En Youtube Adiós ¡Gracias!